Bien, ya estamos de regreso con Z Deportes y ya tenemos en cabina, como mencionaba Jonathan hace un rato, José Maita Mercedes, quien ha sido protagonista en los últimos días de muchas declaraciones con relación a su trabajo como director de selecciones masculinas en las categorías menores en el baloncesto aquí en la República Dominicana. Vimos también el resultado de la selección U16, los muchachos estuvieron ya codeándose con la gente aquí, vi que se estuvieron tomando fotos en algunos partidos del distrital. Bienvenido, Maita, que siempre nos escuche, siempre está pendiente, pero ya está con nosotros aquí en cabina. Sí, buenas tardes, saludos a todos los oyentes. Soy un fiel seguidor de este programa. Cuando tengo el chance, en cualquier sitio que esté, lo escucho. Bien, Maita, bienvenido a la cabina, porque como menciona Susy, siempre estamos haciendo contacto contigo y tú nos mantienes al día con todas esas funciones que realizas en las categorías inferiores y en todo tu accionar profesional alrededor del baloncesto de la República Dominicana, comenzando con este logro, clasificar al Mundial U17, una gran actuación del equipo en Brasil, de la selección U16. ¿Qué sabor especial puede tener esta clasificación? Súper. Muy especial porque en esa categoría, en la tercera ocasión consecutiva que participamos en un Mundial, clasificamos en un Mundial, esta tuvo otro matiz y es el tiempo que tuvo ese equipo entrenando, casi dos años. O sea, se preparó lo que fue centro básquet. Yo pienso que una parte de lo que fue centro básquet en el tiempo, en cambio de fecha, era junio y nos lo pusieron para noviembre, diciembre. Eso nos ayudó a compactarnos más. Luego, después de centro básquet, el equipo seguido entrenando, preparándose para lo que era este FIBA América U16. Y realmente, si no el mejor, yo pienso que ha sido uno de los mejores equipos jugando un evento de esa categoría menor en lo que tenemos el programa. Saludarlo, Maíta, y agradecer obviamente que haya sacado su tiempo y compartir con nosotros en Galana, esta cabina de la Z101. ¿Temía usted en algún momento que la estatura nos jugara en contra de la selección? En cierta forma, sí, contra Estados Unidos y Canadá. Porque cuando hicimos los balances de los grupos, sabíamos que el cruce iba a ser Puerto Rico o Brasil. Y dependiendo de qué actuaciones tuviéramos contra Argentina. Ese era el partido con más incertidumbre. Contra Argentina, un tamaño increíble. Pero realmente nosotros lo pudimos dominar. O sea, fue un dominio tantal en ese primer enfrentamiento. Que realmente todo el mundo quedó sorprendido por lo que fue la actuación de nosotros en ese juego. Luego ya eso nos dio como un segundo aire de confianza. Porque al principio tuvimos problemas con México en la primera mitad. Y si fallábamos con México y fallábamos con Argentina, bueno, el cruce iba a ser con Canadá. Eso es lo que estábamos editando al principio. Ya esa confianza nos brindó y al mismo tiempo se lo dijimos a los muchachos. Realmente cuál era lo que estábamos buscando. Era Brasil o Puerto Rico en el cruce. Teníamos que quedar o segundo o tercero. Pensando un poquito rápido lo que ha sido el proceso. El maísta que llega al proyecto, comienza, no hay nada. Mira, vamos a arrancar por aquí, hay que reclutar a los muchachos. ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Hay que jugar con Brasil tal torneo? ¿Con Estados Unidos? ¿Veo cuánto? Al principio creando una estructura. Al maísta que está viendo ahora a Dominicana, de que ganándole a Brasil, ganándole a Argentina. En esta categoría donde históricamente nosotros no había forma de ganarle a ese tipo de países. Entonces, ¿cómo puedes definir eso? La sensación de aquel momento cuando arrancas y el momento de ahora cuando Dominicana hasta sale como favorito en algunos grupos, en ese tipo de eventos, en la categoría menor. Imagínate, y en esa misma pregunta, ¿qué tiempo tiene ya dirigiendo las categorías menores? Ocho años. Ocho años. Hace ocho años y ahora, ¿cuál es la diferencia? Debo de ser consciente. Había en principio una base que lo estaba dirigiendo Juan Pablo Brito. Estaba también de los Prados, de Feliz Sosa. Ok. Había un grupo que tenía ese programa. Comenzó, pero no pudieron darle la forma ni el apoyo necesario que necesitaba. Y el programa desapareció. Después ahí fue que me hicieron la oferta de que si podría tener un plan, un proyecto para trabajarlo. Era costoso. Al principio era muy costoso. Bueno, entonces Uribe dijo, vamos a comenzarlo. Y dependiendo de cómo vayan las cosas, vamos a ir dándole apoyo. Realmente, ese primer inicio donde sale Andrés Feli y Araujo, fue lo que nos dio la vista a lo que queríamos ver hacia dónde íbamos y con quién íbamos a contar para eso. En el sentido de que, ¿dónde íbamos? Bueno, teníamos tiempo que no participábamos en un torneo de esa categoría. ¿Cuál es la competencia? ¿Cuál es el nivel? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo esos equipos se preparan? ¿Cómo esos países se preparan? Todo ese tipo de cosas las fuimos tomando en cuenta. Tuvimos la suerte de que en esa primera etapa cumplimos el ciclo. El ciclo era Centro Basque, FIBA U18 y finalmente el Mundial. Ya con esa visión, comenzamos Melvin, que es parte del programa, Juan Mato, que también es parte del programa. Comenzamos a detallar lo que íbamos a hacer los próximos años con el programa. Necesitamos hacer perfiles de esta forma, buscar jugadores de esta forma. Tenemos que llevarlo de este nivel a este nivel porque vamos a contar en el nivel del Mundial con este tipo de juego, con este tipo de nivel. O sea, fue prácticamente todo detallado y al mismo tiempo que el reclutamiento fuera lo más pronto posible porque aparecen lo que son las habilidades técnicas, aparte del aglutinamiento como equipo de la técnica para ese tipo de competencia. Hay que saber competir en ese tipo de competencia. Aparte de eso, el escenario es muy importante cuando se impresionan. Todo ese tipo de cosas lo fuimos tomando en cuenta. Ya comenzábamos, nos preocupábamos porque antes de cada competencia fuéramos y jugáramos dos fogueos. Eso era para... Allá mismo en el lugar. En el lugar, llegar antes. Se nos complicaba porque todavía no teníamos ese nivel. Los países veían a uno todavía a cierta distancia. Pero ya no pasa eso porque ahora cuando jugamos en Brasil, se interesó Brasil por jugar con nosotros a fuego y se interesó también el equipo de... ¿Cómo se acercan? ¿Se acercan a ustedes? Sí, sí. Haciéndonos la invitación de que podemos tener el juego de fuego. Sí. Magista, en este torneo, la sensación, ya Montero, de la República Dominicana, estuvo en el equipo de dos estrellas y todo eso. Acabó con Argentina prácticamente. Le metió 91 puntos, me parece. 92 en dos juegos. 92 en dos juegos. Él metió 184 y 92 en dos juegos Argentina solamente. O sea, que en los otros cuatro juegos, le metió 92 también. Entonces, primero, ¿cómo se recluta este jovencito? Y dos preguntas en una. ¿Ese proyecto recibe fondos de Creso? Bueno, lo primero es, Jan llega desde Minibasque porque nosotros comenzamos a probar. Cuando teníamos ese U17 con Araújo y Félix, nosotros comenzamos a reclutar jóvenes. Estaba de las Rosas, uno de Mauricio, Steven, que está ahora mismo entrenando con la U17. Jan Montero, un jovencito también que está en Francia, en Italia, perdón. Y ha jugado ya con la selección de Italia. Decidió jugar por la selección de Italia y pasó por el programa. Y en ese sentido, nosotros teníamos esa base. Esa base, entonces, esa proyección de Jan de jugar con jugadores de más edad lo ayudó mucho. Él con 12 años. Él con 12 años. Y déjame decirte algo. Nosotros cometimos un gran error porque sí lo planteamos en la programación. De que Jan era uno de los que podía ser selección U15, U16 y U17. Es decir que en un momento yo pensé en Jan para llevarlo a U18 de Canadá. Y yo creo que sí que nos pesó el no llevarlo porque tenía la calidad. Porque, como te digo, venía jugando desde ese... Pero ¿cuál fue la limitante? O sea, ¿qué te llevó a decir no lo voy a llevar? El grupo... A sabiendas de que yo tenía que llevarlo. Era un grupo confortable. O sea, estaba bien compacto. Mi duda era en la parte de la posición 1. Teníamos dos jugadores. Ruben, que jugó aquí en el centro de U17, que ganamos el armador. Teníamos otro armador que habíamos reclutado. Pero también pensamos en el ciclo de Jan. O sea, él tenía un ciclo retrasado. Él podía jugar aquí, pero podía volver otra vez a comenzar el ciclo. Y bueno, no lo vamos a forzar. No lo vamos a llevar. Vamos a esperar que él siga su ciclo. Y ahora él lo está cumpliendo. ¿Qué sería ese mismo fondo? Sí, claro. Es sumamente importante porque nos ayuda a lo que hablé en los fogueos y en lo que es la competencia en sí. O sea, esos pasajes que son bien costosos. La estadía de jugar, por ejemplo, 4 o 5 días fogueos antes de la competencia. El alojamiento en los hoteles, la alimentación. Ellos nos ayudan con eso. Y emideré también a ese favor. Cuando mencionas de esa generación dorada de categorías menores que eran lideradas por Andrés Fedeli, por Jonathan Araujo y... Andrés, Jerry Flores. Jerry, esos tres, cuatro jugadores sobresalieron y se quedaron en el gusto popular. Aquí estamos viendo a Montero que sobresale con relación a sus pares. Pero anotó 30 puntos por juego. Y no hubo un solo jugador de República Dominicana que pasara en promedio de más de 10. Por ende, en estos momentos podemos decir que hay una dependencia ofensiva en Montero. Claro. Para conseguir los logros que hemos estado teniendo. ¿Qué otro muchacho, esos que vas subiendo, lo perfilas, que puedes seguir mejorando para estar a la par con Montero de cara a los próximos eventos? Muy difícil a la par ahora mismo. Pero con proyección así, Ángel Montaz de la Romana. El gran trabajo de Huáscar Cuevas en la posición de Armador. El trabajo de Johans Infante. Inclusive ya hay una academia de Italia que se está interesando en él. Pero encontrar a uno, como ya en estos momentos es sumamente difícil. Hay unos reclutamientos que nosotros estábamos tratando de hacer con algunos descendientes de Canadá. Pero eso no se pudo dar porque Canadá invitó a Albuador. Estamos tratando de conquistarlo. De convencerlo. Sí. Y hay otros jugadores de esa categoría que probablemente sí lo llevemos inclusive al centro basque de U17 ahora. Pero es de 16 años porque lo queremos probar. Mide 6-8 en Estados Unidos. O sea, estamos tratando de que esos jugadores podamos tenerlo, podamos verlo con tiempo. Y si podemos reclutarlo para el U17 del Mundial, lo vamos a hacer. Y qué importante esto, este proyecto de esas categorías formativas. Porque le da una base a las categorías más, bueno, y el baloncesto dominicano en sentido general. No hay que, mira, fulano se está destacando. Que yo lo vi, es dominicano, traelo, vamos a ver. Un buen tubo, ¿no? Ya es diferente. En ese sentido, te puedo decir que normalmente uno trabaja para proyectar lo que son jugadores para la selección de mayores. Ese debería ser el objetivo principal. Pero nosotros sabemos que van a haber jugadores que se van a dividir, por ejemplo, en lo que es fuera del país, en una beca, en los torneos superiores. Es el caso de Oliver García, de Santiago, que pasó por el proyecto y ya es un estelar en Santiago. Y va a jugar como su 25 con San Carlos hoy en la capital. El mismo caso de Jerry Flores, que prácticamente no le combinó mucho el sentido de salir de la universidad, no hacer dos años de universitario. Eso lo pudo haber desarrollado más. Pero es un ingrediente que viene saliendo desde el programa y se está destacando. Nosotros tenemos más de 40 muchachos fuera del país estudiando. A nivel universitario. A nivel colegial. 40 muchachos. 40 muchachos. Oye, eso tiene un impacto social incalculable. Eso que usted dice. Mira, agradecer a Jeep que esté en sintonía con nosotros. Me está diciendo que Carla Peña también, o sea, no solamente nos estábamos limitando a nivel de jugadores de baloncesto, sino que Carla Peña fue elegida como árbitro de FIBA y se une a Paola, ¿verdad? Natalia Paola Cuella, como dos mujeres que siguen escalando también a nivel de arbitraje. Magita, y se pica bien. ¿En dónde? ¿En FIBA? No, no. En ese proceso laboral. Pero ¿y quién coge esa pelu? No, no, no. Si se pica bien, o sea, vive bien. Magita, no tiene que responder esa pregunta. Se mantiene la estabilidad, pero no lo que podría hacer yo fuera de la categoría menor. Eso es incalculable. Ok. La diferencia es muy grande. Lo que sí yo sé que da mucha satisfacción. No, no, no. Y el trabajo en equipo. ¿Por qué? Si tú ves la conformación del programa en lo que es la parte técnica y la parte médica, nosotros tenemos cuatro fisioterapeutas en el grupo, tenemos tres médicos, tenemos un nutriólogo que también nos ayuda en esa parte y son gente que se han ido insertando, colaborando y déjeme decirles, no cobran un peso. Gracias. 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 Gracias.